Buenos días muchachos, yo ando desayunando parados, ando desayunando mis papas con ejotes que me quedaron con pollo y arroz, porque se me antojó, y como ayer me compré un bolillo de estos, pues entonces le estoy mochando aquí a mi bolillo, y me voy a hacer un cafecito ahorita, pero porque me voy a ir a sentar a la sala, porque ando viendo por acá, ella anda jugando muchachos, ayer me, ayer ella me dijo que quería ir a la Walmart a comprar esto, y le fuimos a comprar esto, y pues aquí anda haciendo sus piezas, pero ella no, 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 sabe como entretenerse, ella, yo no entiendo, pero bueno, es como, le digo que es como que esté allá en la playa, y tiene que hacer las figuritas, y todo eso, pero acá anda ella, jugando. Y ya estamos entrando a la fobosa, porque ya tenemos hambre, acá está mi mamá. Aquí ando, muchachas, ya ando, ya ando borracha, con, solo, solo con esta me emborraché, porque miren, me comí unas poposas, y le ando diciendo a que mi mamá ya me comí las tres hamburguesas, y ya me quedé bien llena, y me dice, ¿cuáles hamburguesas? ¿Cuáles hamburguesas se dieron poposas? Para que vean, o sea, ven que tan grave es la borrachera nomás de esta cosita, ¿saben a qué sabe esto? Yo nunca lo había probado, esto sabe a agua mineral. Dice que es de mango, pero sabe a mango podrido, con agua mineral. Y se las toma mi hermana, allá está mi hermana, mira. Ya está mi hermana, y allá está la mini. Pero como dijiste vos, que a ella le saben a gloria. Acá está mi mamá. Y a mi hermana le saben a gloria, y luego dices que no tiene qué? No, te dije que es low calorías. Oh, son bajas de calorías. Pues nosotros para tomar no necesitamos tomar bajo calorías, esas necesitamos tenerlas bien fuertes. Qué bajas calorías. Pero yo nunca las había probado, pero no, esta no la recomiendo, pero igual me la voy a aventar. Salud, muchachas. Aquí está, aquí está, aquí está el pastelme. Venme, venme, venme. We just don't have candles. Oh, we got the gold ones. The gold ones. Oh, you're like one of these. Throw them out. We're going to place them. This is the pastel que yo les estaba diciendo, que es de la tienda, que se llama Caramelo, ¿verdad? Y es el único pastel que le gusta a mi mamá. ¿Verdad que estos pasteles saben igual que los de Porto? O si no, es que hasta mejor que Porto. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sebastián está llorando porque él me tiene miedo. Miren, 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 ven. No, no, no. No, no quiero. Para todos compérense por así. Sebastián. Ya se va a mirar. Ay, Dios. Él le tiene miedo a aquella. Me va a comprar una peluca negra, pues, para venir con él. Me va a ver parecida a la mamá. Vas a ver, me la voy a comprar. ¿Ya? Me la voy a comprar, va a ver. Me va a decir, mamá. Pues si yo estoy grabando, ¿cuál es el problema? Vamos a decir, happy birthday. Ok, pues ya. One, two, three. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Happy birthday to you, Eloyita. Happy birthday to you. Ahora imagínate que le estás soplando, no hay vela. Sóplele. Wow. Nomás no le eches la baba, ¿eh? A los 30 años. ¿Cuántos años tiene? 63. 63. 63. Ya estoy aquí y yo dije, yo dije que sin pastel, no me voy de ningún lado. Así que, aquí me voy a comer mi paso de pastel. Este es de mango, mi hijo. Ahí, mi papá, se está listo a la de mi casa. Ya me voy, muchachas. Ya ni les grabé allá a mi mamá. Es más, nomás le dije, va y fue todo. Ni les grabé, por Dios santo. Pero ya me voy para mi casa. Son las, ¿qué? ¿Las 9? ¿O las 8? Las 8.33. Como no hay media, llego a la casa. ¿Y no se ha tardado una hora? Sí. No hay media, llego a la casa y ya les hago el en vivo para que. Ahora sí. A ver si es cierto que ahora sí. Se suben todas. ¿Ok? Este es un regalo que le dio mi hermana a Milly. Como acabamos de venir. Milly, sí, ahorita. Acabamos de llegar. Este, va a abrir el regalo. De Navidad, eh. Milly. Milly, ¿por qué has dejado toda la ropa tirada? Explícame. Milly. Milly. Ni veo, Milly. Ay, muchachas, una paleta de Morphe. Y a Milly que no se pone, y Milly que no se pone. Makeup. Makeup. O sea, no se ponen. Ah. Sombras. No, pues, wow. Se me dice que la que la voy a usar voy a hacer yo. ¿Y cómo sabes que eres de un grado? Sí. No, Milly. No. Sí, estoy segura. Stop. Sí, stop, stop. This is my mom, stop. Stop doing my mom. Stop. Stop, Milly. My mom. Ja, ja, ja. Y puros colores de los que yo uso. No. Sin bañarme. Un poco guapo. Buenos días, muchachos. Ya amaneció para mí. Este. Acá anda, Milly, también ya amaneció para ella. Ay, no. Nomás es que tengo un desmay. Acá anda, Milly. Ay, yo me ando comiendo una quesadilla. Una quesadilla. Ay, pero esta no es de, no es de tortilla, eh. Espérame. Mamá, no me ando comiendo una quesadilla. Sí. ¿Es en serio? Mamá. ¿Qué, Milly? ¿Qué, Milly? ¿Qué, Milly? Sí, esto? Ay, Milly. Milly, dos, 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 doscientos. Ya. Mamá, ¿qué hay en el tubo? Doscientos. Emilly tiene la arena aquí. Mamá, ¿qué hay en el tubo? Sí, ya lo vi. Ya lo vi todo lo que se te ha caído. Ok. A mí, mi amor, me gustó el sabor. Mamá, hizo pedido. A estas, estas son las quesadillas. Son de pan. Y fui a la, a la pucucería y en, y eran las únicas dos. Entonces me pedí dos. O sea, le dije a la señora que me diera las dos que estaban. Cuestan cuatro dólares cada una, pero es quesadilla buenísima, buenísima. Mi mamá hace una quesadilla bien buena también, bien buena mi mamá. Hace un pan que se llama budín. Buenísimo. Que es cuando ese budín se hace de bolillo. Mi mamá hace todo lo que, todo lo que tú quieras, mi mamá te lo hace. Hace de nuevo. Y te lo hace riquísimo. Y si no lo puede hacer, no importa. Mi mamá lo trata, se lo inventa, qué sé yo. Pero lo hace. Lo hace. Ay, miren, les quería mostrar. Mira, ayer fui a la tienda del, ayer no, ayer fui a la tienda del dólar. Y estas son las, las esponjas que yo uso para limpiar mi estufa. Y no te raya la estufa. También lo puedes usar para limpiar las cazuelas por fuera. Y tampoco te la raya. Nada más las cazuelas de teflón, no se te ocurra pasarle esto. Porque pues, yo, en el teflón no, pues. Ay, miren. Y estas son las que ocupo y cuestan un dólar. La cajita cuesta un dólar. Y fue todo. Ay, ya la Walmart quería comprar white piece para Emily. Porque Emily se rosa con el papel del baño. Ay, Dios mío. Yo veo la casa y yo veo un desmay. Por Dios santo, ¿qué pasó aquí? Si yo no estuve aquí ayer. Ay, y también me compré esto. Que ahorita, que, ahorita que venga Millie del trabajo. Porque ahorita viene ya. Yo me compré dos órdenes de plátanos. Y entonces, esta es una orden. Ahorita que venga, Millie se los va a querer comer. Se los va a querer comer. Se los va a querer comer, muchachos. Me va a dar el patatús, porque si se los va a querer comer. No me digan que las dos órdenes me las echaron en... En un solo plato. Millie se llevó la otra orden, que no era de ella. Ay, no, bueno. El chiste está en que... Acá me sobraron dos pupusas. Y creo que no, ni siquiera eran mías. Eran de mi hermana. Creo que eran de mi hermana, Millie. Emily, vengan a recoger todas estas cosas tuyas, por favor. Porque yo no voy a recoger... ¿Cuál? Lo que está en el sillón. ¿En dónde es? Y es todo. Y a Emily, como a Emily no le gustan las pupusas, le pasé a comprar una pizza. No, hombre, si nomás le quito un pedacito a la pizza. Le pasé a comprar una pizza. Y me la traje, pues, para que se la comiera ahora. Porque ella como da de lata cuando se trata de la pizza, Dios mío. Todo el día quiere comerse la pizza. Ahorita las veo. Así que ahorita me voy a hacer mi café. Ay, Dios. Y me voy a comer mi pan. Que este pan me lo voy a aventar con el café. O sea, allí se me va a ir, muchachos. No crean que... Ay, no crean que me voy a comer un pedacito nomás. No, yo me la atasco toda. Millie ya llegó. Ahí está. Y yo me ando tomando mi café acá. Acá con mi pan. Hola, muchachos. Llegué de mi trabajo. Y ya me metí a bañar. Y ahora no me maquillé. O sea, ya me lavé la cara también. Para quitarme toda la grasa. Este... Ahora no me maquillé. Me fui deprisa al trabajo porque... Ah, necesitaba... ¡Ya! 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 ¡Ya dile que se venga! Ay, mi teléfono se me anda muriendo. Porque necesitaba, muchacha, irme a trabajar pronto. Porque... Supuestamente yo tenía el día libre y resulta ser que no. Me cambiaron el sketch y no tenía el día libre. Entonces me habló Flor y me dijo, no tiene el día libre. Así que necesito que venga y me ayude. Así que me tuve que ir. Me tuve que ir a ayudar. Ay, Dios mío, me di una mancha grandota aquí, pero no. Y ya me metí a bañar porque voy a ir a la tienda. Voy a ir a comprar el mandado porque todavía no lo he ido a comprar. Pero ahora sí. Ya nomás me voy a dar una arreglada rápido y me voy a ir para la tienda. Así que las vi de jugar. Muchachas, me vine a la comida. ¿Se acuerdan que les platiqué de esta tienda? Pues vengo de regreso. Vamos a ver cómo nos va ahora. A ver si encuentro las cosas que ocupo. Créemele. ¿Qué cosas? No, ¿tú cómo sientes? Quítate esos lentes. Muchachas, para que ustedes vean. Flor, necesitas venir aquí. Aunque tú no lo creas, necesitas venir aquí. Mira. $175.61 Yo llevo la carreta. Miren cómo la llevo. Miren cómo llevo la carreta. O sea, van muchos. Llevo ocho bolsas, ¿eh? No se miran, pero llevo ocho bolsas. Así les dije que se llama la tienda. Así. Y esto me salió. Yo traje todo esto. Y me salió $175.61 Aquí es donde les digo que tienen que venir a comprar. Para las que tengan una tienda cerca de esas. Ahora vengo a esta tienda. Porque se acuerdan que les digo que allá en la otra tienda no hay los guafos o panques. No hay allá. Entonces vengo a esta. Y acá nomás voy a comprar eso. Y unas chips. Y unos jugos. Aquí nomás venía por poquitas cosas. Miren ya. Es que en la otra tienda no hay pues esto. Y esto lo necesito. Porque si no es tan niño, olvídense. En la otra tienda es diferente. Más cara. Emily ya dibujó. ¿Quién es este? Jax. ¿Jax? Mira. Sabe ella, sabe. Ella hizo su dibujo, mira. Hizo a este. Para que vean que bien dibuja. Y aquella niña, ¿cómo se llama, Emily? Pami. 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 Oh, Pami. Ok. Ahí está. Vamos a ver. ¿Y este quién es? El TV. Ah. Ay, Dios mío. Un solo papel dibujado. ¿Este quién es? Ah. America. Ah, ok. Ok. ¿Ya vieron? Acá está otro. ¿Cómo se llama él? Ah. Sí. Ok. Aquí nos hizo otro. Otro. Otro dibujito. Con los ojos chuecos. Pero una bocota que le hizo. Dios mío. ¿Este cómo se llama? No sabes. ¿Esta soy yo? Sí, mi chupada. Dice que soy yo, muchachas. Ah, por el moño, por el pelo. Dios mío. No, pues está bonita, muchacha. Hasta Vizca me hizo. Ay, no. No cae, Emily. Muchachas. Ya me despido de ustedes por el día de ahora. Nomás fui a la tienda. Llegué a la casa. Guardé todos los triquis. Y ahí, ¿qué hice? Ah, me sentí a comer. Compré pollo y comimos pollo. Y ese ratito me comí unos plátanos que compré ayer. ¿Cómo vas? Y nada. Me fui a perder el tiempo ahí en el TikTok un rato. Yo tengo sueño. Pero les voy a editar un video ahorita que es el que les voy a poner. Ay, ay, ay. Creo que... Sí, este es el del sábado. Les dije que se los iba a poner el lunes. Y el del domingo se los... No, espérense. Ya no sé. Pero bueno, voy a editar un video y las veo mañana. Mañana se los subo. Que pasen buena noche. Bye. Buenos días, muchachos. Ya amaneció para mí. Y para ustedes también. Me voy a tomar un café. Me voy a tomar un café y mi pan. Acá está mi último pan. Porque nomás eran dos los que compré. Bueno, los únicos, dos que quedaban. Pero para cuando vaya otra vez para allá, para el pueblo donde mi mamá me voy a pasar. Estas están bien buenas. Muy, muy buenas. Así es que aprovecho para las que estén desayunando y que tengan muy bonito día lunes. Y yo me voy a poner echarle un hundi a mi casa porque ahora es mi día libre. Me voy a poner echarle un hundi a mi casa porque ahora es el día lunes. Y es mi día libre. Y esto. Voy a limpiar mi casa. Pero primero tengo que echarle gasolina a mi cuerpo para poder limpiar. Rápido. Ya nomás voy a desayunar. Y no tengo muchos trastes. No tengo muchos trastes. Voy a desayunar. Voy a lavar los trastes que tengo. Voy a barrer y trapear. Voy a ir a recoger mi cuarto. Y ya. Eso. Todo. Las dejo. Y al rato les... A ver qué les travo. ¿Y qué voy a hacer de comer? No sé. No tengo ni tantita idea. Ya no me está funcionando la cabeza para saber qué voy a hacer de comer. Se los juro que no. A ver. A ver qué hago. Acá está Flo, muchachos. Vino a su media. Y miren, yo dándole pollo. Y yo dándole pollo. Y ella viene con su dieta. Con su yogur y su banana. Y yo dándole la gordura. Pues yo todavía le arrimo la botella ya. No, pues guau. No, ni modo. Ya perdiste la dieta. ¿Cuándo le empiezo? No, ¿verdad? Ay. Pues ya a ver cuándo nos vamos. Estoy aquí en la limpieza de la sala. La mancha, eh. Para que vean, miren. Si sale basura nomás. Que se ve que no. Pero sí. Ah. Ya ando aquí limpiando. Para después irme a limpiar mi baño. Porque ya la cocina ya la tengo más o menos recogida. Pero me falta. Ahora no les he grabado. Pero acá vengo ya por ahí. Ahora está clarito, eh. Y es la misma hora. Pero no sé por qué ahora está clarito. La misma hora vengo todos los días. Y por acá ando yo como chimoltrofia. Porque ahora no me di ninguna arreglada de nada. Ahora limpié mi casa. Y después de limpiar mi casa me fui a dormir un rato. De ahí vino Araceli. De ahí vino Flor. Y ya. Hasta las veo. Ahora no les grabé mucho, muchachos. Bien poquito, poquito. Que pasen una bonita noche. Y gracias. Gracias.